y bueno vamos a continuar con la serie de los salmos que comenzamos hace un par de semanas y les pido por favor que vayan conmigo al salmo 8 salmo 8 y mientras se dirigen allá consideren por un momento la ley de la gravedad Dios diseñó esta ley la ley de la gravedad para que aquello que es más pesado atraiga lo demás hacia sí mismo por ejemplo en nuestro sistema solar el objeto más pesado es el sol y lo que provoca, eso provoca que el resto de los planetas graviten hacia el sol se acerquen hacia el sol porque siendo el sol lo más pesado atrae lo demás hacia sí mismo imagínate que pusiéramos aquí un pedazo de tela gigante lo agarramos de cada esquina acá en la capilla cada quien se pone en una orilla y entonces ponemos un montón de rocas pequeñas alrededor de esa tela pero de repente tomamos una roca de 100 libras y la ponemos en medio que es lo que va a pasar con el resto de las rocas van a moverse hacia el centro o hacia donde sea que pusimos esa roca pesada ¿por qué? porque el objeto más pesado atrae lo demás hacia sí mismo y este fenómeno ilustra una realidad profunda pero bastante objetiva que es que aquello a lo que le damos más peso es lo que nos domina gravitas o giras o eres atraído hacia aquello que desde tu perspectiva tiene más peso, tiene más valor y la pregunta es ¿qué es lo que tiene más peso en tu vida? y bueno este salmo, salmo 8, nos da una perspectiva dominante de la gloria de Dios para que mientras contemplamos la gloria de Dios entonces seamos más atraídos a Él porque mientras tengamos una visión carente del carácter de Dios entonces también nuestra adoración va a estar tropezada pero si tenemos una visión y un entendimiento más amplio, correcto del carácter de Dios entonces vamos a ser más atraídos hacia Él y lo demás pierde su poder de atracción seremos menos distraídos con lo que el mundo ofrece y más cautivados por Dios entonces vean el salmo 8 y vamos a leerlo juntos y orar dice la palabra del Señor en el salmo 8 para el director del coro sobre Hittit, salmo de David oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies ovejas y bueyes todos ellos y también las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar cuánto atraviesa las sendas de los mares oh Señor, Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra vamos a orar amados señores, es un verdadero privilegio tener tu palabra y poder ver tu revelación la revelación de tu gloria en ella mientras nos acercamos a estudiarla en particular mientras estudiamos este salmo oramos que por tu espíritu nos ayudes a entenderlo aplicarlo pero que nos des una perspectiva más clara más fresca de tu carácter de tu gloria y que entonces Señor gravitemos hacia ti nos acerquemos más a ti al contemplar tu grandeza y tu gloria gracias por el privilegio amado Dios de servirte estudiar tu palabra bendice este tiempo y que mediante tu espíritu amado Dios te conozcamos más te amemos más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tu Hijo amado amén entonces en este salmo vamos a ver dos manifestaciones de la gloria de Dios para que gravitemos hacia él dos manifestaciones de la gloria de Dios para que gravitemos hacia él o nos acerquemos a él su gloria en el universo versículos del 1 al 4 y su gloria en el humano versículos del 5 al 9 su gloria en el universo versículos del 1 al 4 y su gloria en el humano en el hombre versículos del 5 al 9 entonces veamos primero su gloria en el universo la primera manifestación de la gloria de Dios en este salmo que te lleva a acercarte más a él es esta la gloria de Dios en su universo en su creación y comienza el salmo diciendo salmo de David un salmo escrito por David dice el texto oh Señor Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos oh Señor oh Jehová Señor nuestro y esta frase por sí misma es profunda pero también es la frase que domina todo el salmo todo el salmo está dominado por esta afirmación y el texto dice oh Señor como lo traduce la Biblia de las Américas oh Jehová como lo traduce la Reina Valera y el nombre Jehová o Yahweh es el nombre de pacto de Dios Dios se reveló a su pueblo como el yo soy el Dios perfecto el Dios incambiable el Dios independiente el creador y sustentador de todo aquel de quien depende cada molécula de la creación así es como Dios se reveló y así es como Dios se revela en su palabra aquel de quien depende toda la creación latido de tu corazón en este momento los pájaros volando la luz de ese foco la avenida por la que venías circulando el café que te tomaste en la mañana absolutamente todo es sostenido por Dios y todo depende de Él Él es el sustentador de todo todo depende de aquel de quien de quien aquel que no depende de nadie Jehová el nombre de Dios este nombre Jehová se usa en el Antiguo Testamento alrededor de 6.800 veces y cada mención en el Antiguo Testamento es un recordatorio de quien es ese Dios al que su pueblo adora es un recordatorio una y otra vez yo soy el Dios que no necesita de nadie que sostiene todo pero que todo me necesita el Dios majestuoso el Dios que guarda el pacto el Dios que es fiel a su palabra y probablemente la frase que sigue es una de las afirmaciones más impactantes del Salmo y dice el texto mira oh Señor oh Jehová Señor nuestro es decir este Jehová majestuoso incambiable él es nuestro Dios es lo que dice el Salmo tenemos una relación cercana con él y el texto continúa diciendo cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra es decir tu nombre es la afirmación o la revelación del carácter de Dios de su naturaleza y el punto es cuán majestuoso es tu carácter en toda tu creación es decir el nombre de Dios su carácter sus atributos lo que él es es infinitamente grandioso y eso se revela en su creación dice el texto que has desplegado tu gloria sobre los cielos y nota el paralelo en el versículo anterior dice cuán glorioso es tu nombre o tu carácter en toda la tierra y luego dice que has desplegado o has mostrado tu gloria sobre los cielos entonces tanto la tierra como los cielos David hace esta expresión para abarcar toda la creación y afirmar todo esto está impregnado de la gloria de Dios su creación entera clama una y otra vez mi creador es majestuoso él es glorioso los detalles complejos del funcionamiento del mundo reiteran una y otra y otra y otra vez que él es majestuoso que él es digno de ser alabado que él es digno de ser temido y esto es consistente con lo que vemos en romanos 1 20 que el carácter de Dios es decir su gloria su santidad su poder creador se hace claramente evidente y visible a través de que a través de su creación simplemente al contemplar la creación es obvio que su creador es extraordinario ¿por qué? porque si te asombras del amanecer o si te asombras del atardecer y si manejas un rato hacia la playa nosotros que tenemos el privilegio de vivir en esta parte del mundo que manejamos una hora más o menos y ya puedes ver el atardecer en la playa y te asombra los colores y te asombra la manera en la que el sol se proyecta en el mar y la multitud de detalles que se observan en la belleza del atardecer simplemente anuncian mi creador es más majestuoso que yo el creador es más majestuoso que el mejor atardecer que te puedas imaginar pero vale la pena hacer una pausa y explicar un poco lo que dice el texto con respecto a la gloria de Dios porque eso es lo que domina el resto del salmo la gloria de Dios y hablamos mucho acerca de la gloria de Dios cantamos mucho acerca de la gloria de Dios leemos mucho en la biblia con respecto a la gloria de Dios pero vale la pena preguntarse entonces que es la gloria de Dios a que se refiere la biblia cuando habla de la gloria de Dios y la gloria de Dios puede definirse como su infinito valor importancia y dignidad el infinito valor importancia y dignidad de Dios eso es su gloria de hecho la palabra gloria en el original tiene esta idea de peso y por eso al inicio utilizaba la ilustración de la gravedad que aquello que es más pesado atrae lo demás hacia sí mismo entonces la biblia utiliza la expresión en particular el antiguo testamento para referirse a gloria como algo pesado Dios es glorioso Dios es pesado es decir él es lo más valioso que existe él es la persona más valiosa que existe él es el ser más valioso que existe su infinito valor importancia y dignidad eso es su gloria entonces cuando Dios revela su gloria lo que está haciendo es que está mostrando está revelando su grandeza la perfección de su carácter y debido a que Dios es el ser más bello majestuoso y que nuestro mayor deleite es verlo a él entonces el hecho de que él se revele a nosotros es su mayor acto de bondad porque si de nuevo como la biblia lo afirma él es el ser más majestuoso y bello y nosotros fuimos creados para adorarle entonces el hecho de que él revele su gloria como lo vemos en la primera mitad del salmo en su creación es simplemente un acto más de su gracia para entonces atraernos hacia él nos revela su grandeza por medio de su revelación y el punto es que él es quien toma la iniciativa para revelarse él es quien toma la iniciativa para relacionarse con su pueblo de hecho como lo ves ahí al inicio del texto o señor señor nuestro es decir tú eres nuestro Dios porque David y porque Israel en el contexto del antiguo testamento porque los escogidos de Dios pueden decir señor Dios tú eres nuestro Dios porque él tomó la iniciativa de llamar un pueblo para sí mismo de escoger un pueblo para sí mismo no porque el pueblo levantó la mano y dijo mira yo soy mejor que todos los pueblos debes escogerme ni siquiera nos hubiéramos acercado a él al contrario Dios es quien toma la iniciativa él escoge él nos acerca hacia sí mismo él se revela y ambos son simplemente actos de su bondad y gracia para manifestar su gloria él ha revelado su gloria en la creación ha revelado su gloria como lo vemos en la segunda parte del salmo en la corona de su creación en el hombre ha revelado su gloria en la faz de Jesucristo ha revelado su gloria en su palabra es decir él ha tomado la iniciativa de revelarse entonces cuando contemplamos su gloria con un corazón renovado por su gracia y por su espíritu entonces gravitamos nos acercamos más a él y qué pasa con la atracción del mundo la atracción del mundo palidece recuerdo una vez que íbamos caminando ahí con mis hijas caminando por afuera de donde vivimos y de repente salió un perro ladrándonos y mi hija la más pequeña corrió hacia atrás y se escondió detrás de mí y luego cuando se dio cuenta que el perro que salió para ladrarnos era más o menos del tamaño de mi zapato como que ya no le no le causó tanto miedo en mis tiempos montábamos los perros y jugábamos y jugábamos con ellos ahora mientras más chiquito el perro más lo quieren tener de cerca y andarlo paseando en la carreola pero eso es otra historia eso no tiene nada que ver crecí jugando con esos perros pero no tiene nada que ver con el texto pero el punto es cuando ves las cosas en su tamaño real cuando lo pones en perspectiva entonces entonces puedes comportarte a la luz de la realidad de las cosas de la misma manera cuando contemplamos la grandeza de Dios el carácter de Dios cuán bondadoso cuán inmenso cuán glorioso es Él entonces lo que el mundo nos ofrece ¿qué pasa? palidece el pecado que nos invita a gravitar hacia Él acercarnos hacia Él pierde su poder de atracción cuando contemplamos la gloria y la majestad de nuestro Señor y hacemos bien como cantamos ahora y como leemos constantemente en la escritura masticar si lo quieres poner de esta manera para ilustrarlo trozos complejos de teología no soy yo sino Cristo en mí acabamos de cantar y si simplemente te pones a pensarlo un momento no solamente lo que significa sino lo que eso implica Él me va a preservar hasta el final Él me salvó me va a santificar y me va a llevar hasta la gloria eso rompe tu cabeza y el punto es que esas gloriosas verdades que Dios revela en su palabra son las que deben de llevarte a asombrarte de su carácter asombrarte de su gloria y entonces ver el mundo desde la perspectiva correcta son las verdades gloriosas de su palabra del carácter de Dios en las que debemos de meditar asombrarnos y entonces vivir la vida bajo el lente de su majestad porque una perspectiva más amplia verdadera y bíblica de la gloria de Dios transforma tu vida por completo transforma tu vida definitivamente transforma como sirves en la iglesia como tratas a tu cónyuge como ofrendas como miras la televisión como usas tu tiempo como usas tu celular transforma la manera en la que comes la manera en la que te vistes absolutamente todo es impactado ¿por qué? porque si gravitas hacia Dios entonces todo se impacta por su carácter y por eso Dios ha revelado su gloria para transformarnos versículo 2 y dice el texto por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo y este texto es complejo y honestamente estaba luchando en entender lo que significaba lo que significaba y me preguntaba ¿qué hace este texto al inicio del salmo? como que encaja más en la segunda parte del salmo en donde se revela el carácter de Dios en el hombre pero espera espera que lo veamos a detalle es una joya y oro que te anime tanto como me animo a mí mantén en mente la idea de la grandeza de Dios y la manifestación de la gloria de Dios como lo vimos en la parte 1 en el versículo 1 y el texto dice que Dios por boca de infantes y de los niños de pecho has establecido la Biblia de las Américas lo traduce tu fortaleza pero el texto original simplemente dice has establecido fortaleza y el punto es que Dios ha puesto para su pueblo implicando Israel en el Antiguo Testamento una fortaleza a través de las palabras que salen de los niños ¿para qué? por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo es decir para callar la boca de sus enemigos si lo piensas esto es una ilustración del salmista si lo piensas no parece una fortaleza muy resistente desde una perspectiva humana pero ese es justamente el punto de este texto el salmista usa esta ilustración para afirmar lo que la palabra de Dios dice en tantas partes que Dios usa al más débil para humillar al más fuerte porque eso es lo que impone en manifiesto la mayor parte de su gloria él gana sus batallas no por la fortaleza de sus hijos sino por su propio poder de vuelta al texto la idea es que Jehová cuyo nombre es majestuoso como lo vimos al inicio del salmo ha determinado que las expresiones de alabanza esto es la boca de los infantes lo que sale de la boca de los infantes sea un medio por el cual él hará cesar a los malvados entonces mantén la ilustración en otras palabras el poder grandioso del señor se hace evidente y palpable cuando él usa al más insignificante dado el poder de Dios él no necesita un gran ejército para detener los planes de los impíos sino que puede humillarles mediante la simple oración de un creyente humilde el lugar de despliegue de la majestuosidad de Dios son los más insignificantes es el mismo principio que vemos en 1 Corintios 1.27 y 2 Corintios 12.9 2 Corintios 12.9 tal vez lo recuerdan de memoria y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad y Pablo después dice por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí y es justamente el principio de este salmo obviamente de nuevo el salmista está utilizando una ilustración pero el principio que está en esta parte del texto es que si Dios manifiesta su gloria en su creación también la manera en la que manifiesta su majestad y su gloria es usando al más débil al más insignificante porque entonces eso es lo que hace brillar más su propio poder la manera de aplicación piensa en tus momentos más débiles estás ahí luchando contra tu pecado y te preguntas otra vez ¿y qué haces? oras ¿no? Señor perdóname ayúdame y el punto es ¿hay poder en esas palabras por sí mismas? la verdad es que las palabras por sí mismas no tienen poder pero cuando están dirigidas al Dios al Dios omnipotente que escucha la voz de su hijo humilde y el obra entonces el fortalece a su hijo para continuar peleando la batalla a manera de aplicación contra el pecado y nuestras palabras definitivamente no tienen poder son como el balbuceo de un bebé como siguiendo la ilustración del Salmo 2 y como si con el balbuceo de un bebé quisieras parar a un ejército enemigo pero cuando están dirigidas al omnipotente entonces no son tus palabras sino su poder y entonces las peticiones sencillas de un creyente débil cuando son conforme a la voluntad de Dios son una herramienta poderosa para que Dios despliegue su majestad ¿por qué? porque la gloria de Dios brilla en vasos de barro débiles porque apuntan al poder del creador un comentarista dice respecto a este versículo aquí en este texto entonces en la gloriosa creación de Dios y bajo su majestuosa soberanía los enemigos de Dios existen y representan una amenaza para los justos especialmente para los más vulnerables pero Dios pondrá fin a los malvados y esa victoria será un triunfo de la fe sin importar cuan pequeña o simple sea la aceptación del poder de Dios y esa es la vida del creyente el creyente vive con una una fe tambaleante una fe débil que Dios cuida sostiene purifica pero en el trayecto quien lleva la gloria es Dios porque Él es quien sostiene al creyente ahora mira el versículo número 3 dice el texto cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido y el salmista tiene esta idea de ver o considerar el texto dice la obra de tus dedos esto refleja el involucramiento cercano de Dios en su obra de creación obviamente Dios no tiene dedos esto es un antropomorfismo pero esto tiene la idea de la creación de un artista obrando absolutamente en cada detalle como una pintura perfecta en donde el artista está cuidando exactamente por donde va a pasar cada pincelazo y cada tono de pintura cada color y entonces debido a que la creación refleja la majestad de Dios entonces como veíamos con la ilustración del atardecer tiene la capacidad de quedarte sin aliento de dejarte sin aliento y entonces te quedas ahí viendo el atardecer y puedes quedar un rato contemplándolo y obviamente esto no implica que necesitamos adorar la creación o adoptar la falsa idea de alabar a la madre naturaleza no tiene nada que ver con eso nada que ver con eso más bien la creación es un medio por el cual Dios manifiesta su grandeza la misma idea del salmo 19 gira un par de páginas ahí adelante y el salmo 19 lo conocemos casi de memoria los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos entonces así como lo vemos en el salmo 19 el punto es que Dios se para en el púlpito del universo y sin voz pero con la majestad de su carácter impregnando toda su creación anuncia yo soy glorioso yo soy el único digno de adoración él lo creó todo galaxias planetas estrellas todo lo creó con su voz y por supuesto eso nos hace sentir tan insignificantes si alguna vez has utilizado un telescopio o simplemente te has puesto a ver una noche llena de estrellas te hace ver tan insignificante y si piensas eso eso es justamente lo que el salmista piensa mira el versículo 4 dice David ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? y volvemos al punto entonces de la perspectiva ante la revelación de la gloria de Dios en su creación entonces el punto es ¿cómo es que tienen de una creación tan gloriosa que parecería que tiene a Dios tan ocupado? Dios se acuerda y cuida del hombre la idea de acordarse no es que Dios se haya olvidado por supuesto la idea es de traer a la mente para bendecirle es decir Dios ha puesto al hombre en un lugar de bendición especial en comparación al resto de su creación y el salmista es muy intencional en el uso de estas palabras para enfatizar la condición y de insignificancia del hombre en comparación a la gloriosa creación el hombre se ve absolutamente insignificante y entonces mientras más contempla el salmista la grandeza de la gloria de Dios revelada en su creación entonces le da un sentido de humildad correcto le ayuda a entender quien es delante de Dios y entonces se pregunta cuando ve la gloria de Dios revelada en su creación ¿cómo es que Dios se acuerda de mí? ¿cómo es que Dios siendo tan glorioso que se expresa en un universo tan grande y tan complejo se acuerda de mí me cuida si soy tan insignificante y eso nos recuerda que la perspectiva correcta de la gloria de Dios entonces te brinda la capacidad de vivir de manera correcta delante de él gravitando hacia él y eso nos ayuda a transicionar al siguiente punto que es la gloria de Dios en el humano entonces estamos viendo dos manifestaciones de la gloria de Dios para que gravitemos hacia él su gloria en el universo y su gloria en el humano y ahora vamos a ver la gloria de Dios en el humano o en el hombre mira el versículo 5 sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad David se sorprende de la majestuosidad de Dios expresada en su creación contrastada con la inferioridad del hombre pero continúa asombrándose por el valor que Dios le ha otorgado al hombre esta palabra inicial mira el texto dice sin embargo es decir en contraste con lo anterior si bien el hombre es tan insignificante tu Dios lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de majestad majestad el mismo Dios el mismo Dios del inicio del salmo el Dios del pacto el Dios majestuoso el Dios que ha diseñado el universo complejo también ha diseñado al hombre y dice el texto poco menor que los ángeles poco menor que divino enfatiza que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios y el hecho de que Dios mismo haya creado al hombre también enfatiza la propia gloria de Dios Santiago 3.9 nos recuerda que si bien después de la caída la gloria de Dios se fracturó en el hombre el hombre no perdió la imagen de Dios en la caída entonces cada hombre es un representante de Dios la ilustración que seguramente han escuchado con respecto a la imagen de Dios es que cuando un reino podía estar presente en cada parte de su reino ponía estatuas o monumentos que lo representaban y anunciaban este lugar me pertenece de la misma manera cada parte de la creación proclama que le pertenece a Dios que es digno de ser adorado en toda su creación porque él ha puesto a todos sus representantes en ella y esto transforma por completo cómo tratas a otras personas definitivamente porque mientras los estoy viendo mientras observo sus rostros y pienso en ustedes entonces puedo recordar y pensar cada uno de ellos sentados aquí me recuerda que Dios es glorioso y es digno de ser adorado porque cada uno de ellos lleva la imagen de Dios y entonces eso cambia y transforma la manera en la que trato a mi cónyuge la manera en la que trato a mis hijos la manera en la que trato a mis vecinos la manera en la que trato a mis amigos y la manera en la que trato a mis familiares incrédulos a cada persona la trato de manera distinta a la luz de este texto porque cada persona me recuerda Dios es majestuoso y esta persona fue creada a su imagen imagínate que la gloria de Dios es como luz y cada persona es un reflector es un foco que comunica esa misma realidad Dios es glorioso y es cierto si habemos unos focos así medio rotos etcétera pero y otros que necesitan ser limpiados o lo que sea pero cada persona manifiesta la gloria de Dios cada persona lleva la imagen de Dios fue creado a su imagen es un reflector de la gloria de Dios entonces puedes tratarlo con dignidad con la dignidad que le corresponde ¿por qué? porque fue creado a la imagen de Dios y lo coronas de gloria y majestad dice el texto es un lenguaje de realeza para referirse a la imagen de Dios en el hombre es decir el hombre tiene valor porque está impregnado de la imagen de Dios el hombre tiene propósito fuimos creados con el propósito más grandioso reflejar la majestad del creador y si tú estás acá esta noche y te has preguntado muchas veces no tengo idea cuál es el propósito de mi vida no tengo idea para qué existo bueno este texto te dice fuiste creado para reflejar la gloria de aquel que te creó tienes un propósito extraordinario y es contar a todo el mundo que Dios es digno de ser alabado y en particular el creyente tiene un privilegio específico y único que el mundo no tiene es cierto todas las personas fueron creadas a la imagen de Dios y comunican que Dios es glorioso y comunican que Dios es digno de ser adorado pero solamente aquel que ha sido salvado por Dios ha nacido de nuevo puede comunicar la gloria de Dios de una manera tan única y particular porque solamente él es transformado hacia la imagen de Cristo la imagen perfecta de la gloria de Dios y fuiste creado para reflejar la majestad del creador y piensa por un momento la complejidad con la que nuestro cuerpo funciona piensa las capacidades creativas del hombre la capacidad para inventar aprender interactuar los aspectos complejos de la creación y Hebreos capítulo 2 versículo 5 usa este texto para argumentar la superioridad de Cristo y su humanidad y el punto es que Cristo fue tu hombre y esto es extraordinario y a la luz de este texto entonces vemos que Cristo es la imagen perfecta del creador Cristo es el hombre perfecto que refleja perfectamente la imagen de Dios y nosotros aunque imágenes débiles y fracturadas somos un recordatorio constante Dios es glorioso digno de ser adorado y Él mismo nos está haciendo hacia la imagen de Cristo versículo 6 dice tú le haces es decir al hombre le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies tú le haces el texto es enfático es decir Dios es quien toma la iniciativa de poner a un gobernante delegado le está dando autoridad sobre su creación y quien es este gobernante delegado es el hombre Dios quien es el dueño de todo ha puesto al hombre como autoridad sobre lo que Él mismo ha creado es la idea de señorear y mira como el texto es enfático en que Dios es quien lo pone las obras de tus manos es decir todo le pertenece a Dios pero Dios es quien ha colocado al hombre en su creación y ha puesto todo bajo sus pies dice el texto entonces debido a que solo el hombre refleja la imagen de Dios entonces solamente Él tiene autoridad sobre la creación esto rompe por completo la idea mundana de que tener un hijo es lo mismo que tener un perro o que el hombre es como un animal pero más desarrollado incorrecto el hombre fue creado a la imagen de Dios y es un subregente si queremos decirlo así de Dios en su creación y esto se hace más claro en los siguientes versículos dice el texto tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies ovejas bueyes todos ellos y también las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar cuanto atraviesa las sendas de los mares es decir Dios puso su creación los animales bajo el control del hombre para que para que el hombre use todo lo que Dios le haya ha dado para proyectar la majestad y la gloria de Dios entonces recuerda estamos viendo al inicio que Dios es majestuoso y glorioso y ha manifestado ha revelado esa gloria en su creación y también lo ha hecho en el hombre y en el hombre ha puesto su imagen y el hombre como subregente en su creación manifiesta la gloria de Dios ejerciendo dominio sobre la creación y es cierto el hombre no lo hace perfectamente y también es cierto no toda la creación se le somete por causa del pecado por causa de la caída pero la imagen de Dios en nosotros todavía está ahí aunque efectivamente no la reflejamos con toda claridad y con todo lo que es la imagen de Dios no toda la creación se somete al hombre por eso no vas al zoológico y te metes a la jaula de los tigres y lo acaricias porque te arranca la mano si es que sales vivo no toda la creación se somete al hombre por causa del pecado pero un día el segundo Adán va a regresar y entonces mostrará con todo su poder y toda su gloria la imagen perfecta de Dios va a manifestar perfectamente la gloria de Dios en la primera venida en humildad y en su segunda venida con justicia y con poder para entonces reinar de manera perfecta y mostrar como el hombre debe de reinar como el hombre debe de gobernar la creación como se reina con justicia y perfección sobre toda la creación y entonces David regresa justamente aquí en el versículo 9 a donde comenzó el Salmo dice el texto oh Señor Señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra y el Salmo termina donde comienza nos apunta al valor la dignidad y el peso de nuestro precioso Señor y entonces este Salmo mientras piensas en la majestad en la gloria en el valor de Dios nos enseña que la creación y el hombre son conductos que Dios utiliza para comunicar su grandeza que te recuerdan una y otra y otra vez cada mañana que se levanta el sol y cada persona que ves te recuerda una y otra vez Dios es glorioso Dios es extraordinario Él es digno de ser adorado Él es el creador y tú tienes que vivir para su gloria eso es lo que te recuerda cada amanecer y eso es lo que te recuerda toda su creación y cada montaña que ves alrededor del valle y cada persona con la que interactúas en conclusión contemplamos la gloria de Dios en el hombre en la creación en Cristo el hombre perfecto la manifestación exacta de su naturaleza mi pregunta entonces es si has contemplado su gloria o tal vez que tan recurrentemente te asombras cuando contemplas su gloria o preguntarte como es que contemplar su gloria ha impactado su vida tu vida y mira hermano quiero animarte con esto hoy vemos esa gloria como en un espejo y vemos parcialmente y muchas vemos muchas veces vemos entre la lucha contra el pecado y entre los ojos nublados por las lágrimas de la prueba y hoy vemos de manera parcial hoy amamos a aquel a quien no hemos visto hoy andamos por fe más no por vista y contemplamos la gloria del creador en una creación corrompida por el pecado y en imágenes suyas en imágenes en imágenes del creador también afectadas por el pecado pero un día hermano aquello que hoy contemplamos de manera parcial y solamente de manera nublada lo veremos con claridad y aquel rey que dejó imágenes en todo su en toda su creación para recordarnos yo soy glorioso a ese mismo rey le veremos y hoy vemos simplemente la creación y al representante del rey pero un día veremos al creador y al rey de todo y eso querido hermano debe de dominar nuestra vida porque si hoy contemplamos la gloria de Dios en su creación como decía aún afectada por el pecado y contemplamos la gloria de Dios en su imagen en el hombre aún afectada por el pecado eso nos debe de recordar que Dios es glorioso pero aunque ahora lo vemos de manera parcial nos debe de animar a caminar fielmente con los ojos puestos en él con el deseo de terminar la carrera para su gloria porque un día la veremos querido hermano que esa verdad nos domine que si hoy vemos su gloria parcialmente un día la veremos completamente seremos transformados en la imagen de su gloria y entonces le adoraremos sin el estorbo el pecado por siempre vamos ahora señor perdónanos que tantas veces despreciamos tu gloria vivimos para nuestro propio deleite para lo que nos gusta y lo que nos interesa y tan fácilmente nos olvidamos de tu gloria y tu carácter y de vivir para aquello que tú amas y aquello que manifiesta más tu gloria así que señor esta noche rogamos que ya que hemos aprendido como tú te manifiestas y como tú manifiestas tu gloria en tu creación y también en el hombre que señor nos alientes a vivir para tu gloria a vivir de tal manera que demostremos a un mundo que te odia que tú eres el glorioso rey que vino y que volverá tú eres el glorioso rey creador que entró en su creación que dio su vida por los suyos que resucitó que regresará a reinar con toda su gloria recuérdanos esa verdad ayúdanos a deleitarnos en esa verdad y que señor mientras más contemplamos tu gloria y tu carácter seamos más transformados hacia la imagen de tu amado hijo jesucristo en cuyo nombre oramos amén de tu amado Gracias por ver el video